Vamos ahora al Congreso, donde la Cámara de Diputados votará esta tarde los proyectos que crean en el Ministerio de Seguridad Pública y donde también se establecen las reglas del uso de la fuerza, esto para las Fuerzas Armadas. Esta última iniciativa incorporó ayer en la Comisión una norma que deriva a la justicia militar los delitos cometidos por uniformados, bajo ciertos requisitos, pero eso sin duda que ha generado gran controversia. Roberto Carrasco tiene más detalles sobre esto, Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Hola, Patricia. Patricio, gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Ha sido una semana intensa por parte de los parlamentarios acá en el Congreso Nacional, porque tú lo mencionabas anteriormente, Patricia, ayer se despachó a sala este proyecto de regla de uso de la fuerza para, en definitiva, determinar cómo, cuándo pueden actuar, en este caso, las Fuerzas Armadas, como también lo que respecta a las policías. Y hay un tema que es una indicación presentada por el Partido Republicano y apoyada por la centro derecha y también por partidos de centro, que dice relación con la justicia militar, que posibles delitos cometidos por policías y también por Fuerzas Armadas sean vistos por la justicia militar, por tribunales militares. Es un cambio que se busca al Código de Justicia Militar solo, ojo, solo en casos de un Estado de excepción constitucional y también se tiene que dar el siguiente contexto. Protección de infraestructura crítica, puede ser también resguardo de fronteras, y también en actos electorales y plebiscitarios. Esto se aprobó con una mayoría de 14 votos a 12. El gobierno, a través del ministro de las Expresas, Álvaro Elizalde, ya confirmó, ratificó que hacen uso de la facultad, en este caso, de reserva constitución, van a ir al Tribunal Constitucional, en caso de que esto avance, porque comentan que esta indicación se aleja de la idea matriz del proyecto, que es regla de uso de la fuerza. Vamos a escuchar declaraciones porque el debate ha sido amplio y áspero durante las últimas horas, y se espera ya que durante esta tarde pueda ser votado en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Para que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad puedan salir y enfrentar a los delincuentes, porque lo que pasa hoy día con la justicia ordinaria, lo que pasa hoy día con la Fiscalía, es que quien usa su arma frente a un delincuente termina formalizado. Y eso es lo que hoy día tiene a muchos policías y Fuerzas Armadas prácticamente sin la acción de cumplir su rol. Lo que nosotros estamos hoy día pidiendo desde el Congreso al gobierno, es que si va a poner a disposición a los militares, a las Fuerzas Armadas, para salir a respaldar la labor de las policías, entonces tiene que darles condiciones. Bueno, lo primero es decir que hemos vivido con esta última indicación, que se ha votado un retroceso. Un retroceso para dar garantías de igualdad ante la ley, para dar garantías de juicios justos. Y como bien se decía en las argumentaciones, Chile ha sido condenado por tribunales internacionales para justamente sacar de nuestra legislación la justicia militar. Cuando hay civiles involucrados, deben operar los tribunales civiles. Y los tribunales militares deben considerarse para cosas muy específicas relacionadas únicamente con la labor militar. Los nombres son decenas que han tenido que recorrer a hacer este paseo infame por los tribunales de justicia para que sean apuntados por el dedo por decisiones que tomaron otros, por decisiones incluso que tomó la clase política para que les dijeron que salieran a la calle. Entonces yo creo que esto es un acto de justicia y yo espero que esto avance, porque ya hace mucho tiempo que existe una deuda con nuestros carabineros y nuestros militares de que reciban un trato justo y que se les juzgue por los hechos y no por las ideologías que guían la mirada y los oídos de muchos fiscales y jueces que lamentablemente toman las decisiones en estos casos. Hay que recordar que la justicia militar aplica el procedimiento inquisitivo, antiguo, secreto, en donde una misma persona instruye el procedimiento, una misma persona determina diligencias de esa causa, controla su legalidad y además sentencia. Eso sí que es muy retrógrado y la justicia militar está en ese sentido años luz hacia atrás. El juzgamiento de los militares es a todas luces, en mi opinión, algo que no corresponde porque tanto las policías como las Fuerzas Armadas están revestidas de la ley Naim Retamal que les entrega una presunción de legalidad en su actuar. Bueno, desde el gobierno entonces se mostraron su molestia al aprobarse esta indicación en la regla de uso de la fuerza que se va a votar, como yo les comentaba anteriormente, durante esta tarde y que necesita en la sala la votación, en este caso la aprobación, de 78 parlamentarios y al menos lo que se ha visto acá y el sondeo que se ha podido realizar está difícil de que la centro derecha pueda llegar a los 78 votos, pero obviamente vamos a estar muy atentos a lo que puede ocurrir porque acá todo puede pasar. Vamos a escuchar declaraciones precisamente del ministro de Justicia, el ministro Cordero, respecto a esta situación de las tribunales militares. Esto no solo implica un retroceso respecto a los últimos 30 años, las últimas modificaciones importantes provienen de una reforma presentada por el propio presidente Piñera en el año 2010 y perfeccionada en el año 2016. Pero además de hecho, Chile está condenado en materia internacional por utilizar la justicia militar en el caso que estén involucrados delitos comunes. Uno de los déficits que tiene la justicia militar, los jueces militares, los fiscales militares, son funcionarios de las instituciones armadas sujetos a verticalidad del mando. Entonces usted comprenderá que es un problema muy estructural, más allá de las reglas de uso de la fuerza. Dos cosas al cierre para cerrar este despacho, muchachos. Comentarles que ayer se aprobó la ley antiterrorista en la sala del Senado, pasa a segundo trámite acá a la Cámara próximamente, y también que se espera que a eso a las 16 horas comience la sala, aunque no se descarta que pueda comenzar más tarde, incluso a las 19 horas, porque están en Comisión de Hacienda actualmente viendo el proyecto que ya se aprobó en la Comisión de Seguridad. Hablamos del Ministerio de Seguridad Pública, y en ese sentido están esperando diversos informes, así que vamos a mantenernos muy atentos para ver si es que en definitiva se votan estos dos proyectos, tanto el Ministerio de Seguridad Pública como el de RUF, durante esta jornada, Patricio. Bien, vamos a ver además qué es lo que ocurre allí con la reacción del gobierno, y al menos el Ministro de Justicia ha hablado que lo que respecta a justicia militar es retroceder a lo menos 30 años, así es que vamos a ver ahí qué ocurre en horas de esta tarde. Muchas gracias, Roberto, que tengas buenas tardes.